Montoyas y Tarantos ¡Magnacío! ¡Hijos de puta! ¡Cobardes de mierda! ¡Cobardes! ¡Déjeme, madre! ¡Ten cuidado! Vosotras quedaros ahí Fueron los Tarantos, don Antonio. Vosotros fuiste al tabla. ¿Por qué? Lo que haya que hacer con los Tarantos lo dispongo yo. Montoyas y Tarantos. Una historia de odio, de amor y de muerte. ¡Basta! ¡Se acabó! ¿Las flores? ¿Dónde están las flores? En tu pelo. Y no te me arrebates, que el amor es como un mollizo. Necesita cuajo. Ya. Y mientras tanto viene otra y se me lo come. Tenía que ser así. Difícil. Como las cosas buenas. Manuel Taranto y Ana la Montoya. ¿Por qué el Taranto y no yo? ¡No me toques! Lo tengo más grueso que él. ¡Me gusta! ¡Marta! ¡Dicao! ¡Déjala! ¿Te has enamorado? Sí, madre. ¿Y por eso estás triste? Si esa es la pura alegría de Dios y lo más grande del mundo. ¡María, ¿qué pasa? ¡Que Manuel, que se ha enamorado! ¡Qué alegría! ¿Qué pasa? ¡El hijo de la Taranta, que se va a casar! ¡Que se haya novia, que se ha enamorado! ¡Madre! Mi novia es la hija de los Montoya. Montoya y Tarantos. ¡Manuel! ¡Manuel! Estos días me han parecido años. Te dije que no quería verte mezclada con eso. Soy yo la que tiene que... ¡Ah! ¡Este es el recaudo del amo! No te acerques más a tu hija. ¡No va bien! Y ahora escuchas de teor picado. Manuel Taranto, ¿quieres como legítima esposa a Ana Montoya? ¡Campanas de amor! ¡Rápidas larguitas! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, el altahuedo de tu madre. Dime eso a mí, cabrón. ¡Hijo de rico, dímelo! ¡No! ¡No! Montoyas y Tarantos Música